Vamos a revisar redes sociales primero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay? ¡Nadie responde! ¡Nadie responde! Mira, escribí a esta chica llamada Gia, si tu mirada fuera el cielo, yo me mudaría a las estrellas. ¡Hola, sweetito! Le puse esto, ¿no? El 28. El 29 de febrero le escribí, ¿Estás? Si no estás, ¿para qué mierdas me haces corazón si no vas a hablar para aumentar tu ego? Después le escribí, discúlpame, me alteré. Soy un chico humilde. ¡Pero respóndeme la puta madre! Esto no sirve. A ver, a Michael. Hola, soy una persona que busca amor. Me gusta recibir depósitos bancarios. ¿Eres una persona de hacer depósitos? Tampoco me respondió. Algo agradable. Las nubes cuando pasan por el sol. Hola. Saludos. Estoy usando el perfil de mi hermano. Soy una chica de 25 años en busca de pasión y transferencias bancarias. Me fascina. Me encantan. Me encantan. Si algún... Mira, me iba a poner... Me iba a confiscar el vehículo, el policía. Este, me encantan. Me gustaría conocerte. Pero para saber que eres real... Para saber que eres real... Este... A la mierda lo que pasa en el entorno. Estoy tuiteando. Soy influencer. ¿Vale más? Policía en skate. Bueno. Para saber si eres real... Necesito... Un depósito de 100 dólares. A ver. Débora. David. Ozuna. Puta madre. ¿Qué es ese? ¿Quién es ese? Miren la cara de este imbécil. Mira. Este... Este men no tiene... No tiene dinero. No... Este men... Mira el carro de mierda que tiene en el fondo. ¿Para qué mierda hice match? No voy a... No voy a sacarle nada. No voy a sacar ni un centavo a este men. Puta madre. Lo siento, pero no eres mi tipo. Este... La verdad... Creo que no eres tipo de nadie. No sé ni para qué descargaste esta aplicación. Es que es verdad. O sea, ¿qué le pasa a ese men? Teniendo esperanzas en el amor. A ver si encuentra el amor. Vamos a ver a quién... Con quién más hacemos match. Es que hay perfiles que no los muestra. No sé por qué. Mr. Lin. Un cazador colombiano. Esa cara que tiene de... De que fuma lo que encuentra. Que agarra literalmente ahí... Ay, mira. Este... Una planta venenosa. Se la fuma. Tiene cara que se fuma lo que sea. Madre. Vamos a aprovechar... No, pero es que se ve... Tenebroso el tipo. Luigi. El macaco. Puta madre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mier... No, pero ¿qué es este señor? Puta madre. Yo creo que nació literalmente del asterisco del papá. Por Dios. Que miren esa cara. Miren esa cara. Miren esa nariz. ¿No le apodarán narinas? Creo que este tipo... Lo contratan en la policía y hace... Hace el trabajo de 5 perros K9. Con esa nariz huele hasta metros. Mira, yo... Es que yo... Tengo tan mala suerte. Las chicas... Nunca hago match con las chicas, pero con un simio así... Apuesto lo que quiera que voy a hacer match. La puta madre. La puta madre. Claro, me toca siempre lo peor. Claro, me toca siempre lo peor. Los mierdas. Los mierdas siempre me tocan. Claro, pero... Las chicas guapas y eso. Así como... No, mira. No. Este... Nunca. Nunca. Miren esa mierda. Miren esa mierda. Puta madre. Ya estoy harto. ¿Qué bonito simio? Pero... ¿Cuándo pondrás... Tu foto real? No la de tu mascota. Por Dios, ¿qué es eso? Tenemos otra vez suerte con alguien. Mira. Marina, mira. Yo nunca en mi puta vida... Ella me va a dar like. Nunca. ¿Si ves? ¿Si ves? ¿Si ven? ¿Si ven cómo funciona esta aplicación de mierda? ¿Si ven? Mira. Ni con ella. Mira. Luigi. Ya estoy hasta los huevos. Me sale a toda hora. Mira. Nadie. Nadie de ellas. Mírame. Nadie. ¿Y match con quién? Con nadie. Con alguien que no tiene perfil. A ver. Héctor Rojas. No. Es que si hago match con este men... Menos mal. Menos mal. Let's see. No les digo. No les digo que los feos... Los feos. La gente horrible. Los que tienen... Pero miren esto. ¿Por qué no me tocó así una chica así rubia? Guapa. Siempre hago match con los feos. Con los que nadie quiere. Con los que literalmente todo el mundo dice... ¿Qué es esta? No, no. ¿Qué es esta mierda? Esta aplicación tiene defectos. Esta aplicación está mal. ¿Cómo le escribo al desarrollador? ¿Cómo le escribo al desarrollador? Puta madre. A ver. ¿Qué hay aquí en... ¿Qué fue eso? Ay. Esto amerita una historia. A ver. El amor no se consigue en aplicaciones. Ay, parece que no estoy hablando. Puta madre. Se me olvidó presionar el botón. El amor no se consigue en aplicaciones. Chicos. Si se van a meter a esas aplicaciones de mierda. Tinder y eso. No lo hagan. A mí siempre me llueven las chicas bonitas. Las chicas rubias. Ojos azules. Pero... No vale la pena. Encontrar el amor ahí. Es falso. Consejos. Chicos. Háganme caso. Soy influencer. Un saludo a mi tía. Que me está viendo ahora mismo. Te quiero mucho, tía. Pronto voy a tu casa. Saludos a mis primos. Listo. Ay, mira. Un helicóptero. Ok. Ok. Ok, ahí está. Para subirlo a la historia y... No me pregunten cómo estoy. A ustedes no les importa, imbéciles de mierda. Hijos de puta. A ustedes no les importa cómo estoy. No me hablen. Listo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría un combo de eso. El más barato que tenga. Con bebida y pastelitos. Ah, claro que sí. Le puedo dar de los cafés con cinco cupcakes. ¿Está bien? Ah, perfecto. Vale. Le paso la telefona con la saqueta. Ok. Después nos vamos a morir de hambre. Pon la factura y se la pasa. Todavía no. ¿Qué? Perfecto. Ahí está, señorita. Ahí le paso los alimentos. Muchas gracias. Este es el mejor lugar en el que he venido. Muy delicioso. Barato. De verdad. Los voy a recomendar. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. El restaurante más caro. El café más caro del mundo. ¡Qué asco! ¡No vengan nunca! ¡Puta madre! Cinco cafés. Cinco sándwiches. 300 dólares. No se atrevan a venir. Apaga el asqueroso carro de mierda. Soy influ... ¡Puta madre! No me dejan grabar. Tranquilo. Carro de mierda. Este carro de mierda. Hola, muy buenas tardes. He llamado al mejor local de la ciudad. Cuénteme. Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que vi un anuncio en páginas amarillas que estaban buscando empleados. Sí, estamos buscando DJs y bailarines. Ah, pues mira, estás en tu día de suerte. Soy un buen bailarín de todo tipo. Exótico, un poco más allá, tú sabes. Bueno, a ver, a mí me parece genial, pero tendríamos que verte. Y ya sabes, aquí las nenas quieren ver a un mostrenco de hombre, no a un tirilla. Soy muy guapo, eso me dice mi abuela. Eres muy guapo. Ah, bueno, pero es que mi abuela también me decía que era muy guapa, pero es que luego me tuve que poner tetas, para que sea verdad. Pero... Yo no me he fiado mucho de los comentarios de la abuela, ¿eh? Anda, vente para capa local y te vemos, a ver qué tal bailas y eso. Bueno, está bien, voy para allá. Venga. Tráete, oye. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes moto? Eh... Bueno, da igual, da igual. Vente con lo que tú quieras. Ok, ok, está bien. Venga. Ah, mira. Ay, espérate. Ay. Telefono de Duis. ¡Ojo, Duis! Hola, Duis. Sí, Tito Dimpe. Pues... Dime. Solamente te quería contar que... Que... Este... Voy ahora mismo a una entrevista. ¿De dónde? ¿Conseguiste un buen trabajo? Creo que sí, voy a ser stripper. ¿Estás orgulloso de mí? Bueno, depende. ¿Vas al gym? No. No voy al gym. Pues entonces te vas a ver. No le vas a contar a nadie, Tito. Ay. Pero lo importante es lo de adentro, Duis. Bueno, está bien. Qué bueno. Qué bien por ti. Gracias, Duis. Gracias. ¿Algún consejo de alguien así como tú que me digas? No, mira. Así las vas a conquistar. Pues bueno, mira. Fíjate en las abuelitas. Es lo único que te puedo decir. Ellas son las que tienen más plata. Ok. Anotado. Sí. Y pues nada. Suerte. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Duis. Muchas gracias también por ayudarme a conseguir el trabajo de minero. Sin eso no hubiera podido comer. Está bien, muy bien. No te preocupes. Bueno, pues te cuento cómo me salió esto. Dale, me avisas, me llamas. Y si quieres hacer algo, también me dices. Cuídate. Bueno, igualmente, Duis. Bye. Chao. Bye. Duis está orgulloso de mí. Hola. Muy buenas tardes. Hola, aquí llegó su futuro chico bailarín. Bailarín. Ya puedo bailar bien. Usted era guapo por parte de su abuela, ¿no? Claro que sí. A ver, estate quieto. Mira de frente, a ver. Bueno, bueno, bueno. Vale, necesito que se quite la camiseta. Aquí, afuera. Con este frío, ¿qué hace? Oye, claro. Esta es la prueba de oro. Pero tengo mucho frío. Imagínese que se nos jode el aire acondicionado, el termostato. Ok. Para ese mismo frío. Ok, ¿quieres que les haga aquí la prueba? Exacto. Y si me traes el coche para poner la música, mejor. Porque no tenemos. Lo que pasa es que mi coche se lo presté a un amigo que es pobre. Y, pues, por eso es que... ¿Y ese de ahí, el de la Barbie? Ah, no. Ese es el de mi amigo. Solamente que, pues, él iba a encontrarse con su chica. Entonces le presté mi Lamborghini de dos millones. Y, pues, me traje, pues, el de él. Y, pues, no tiene radio. ¿Cómo que no tiene radio? No, se descompuso el radio. Pero, pero, miren el lado positivo. Se descompuso el radio. Exacto. Le dio, le dio fimosis. A una jefa no se la miente, ¿eh? No, no, no. Te lo prometo, jefa. O acaso has estado de miedo. Es que ahora se le da fimosis. Ahora las radios le dan fimosis. Y yo me suporté. Claro que sí. Bueno, eso fue lo que me dijo el mecánico. Ya. Entonces, ¿qué vas a hacer la prueba? Entonces no se puede hacer la prueba, claro. Ay. No se puede. Hay que tener música. Música. ¿Y si te pones la radio, compañera? Uf. Eh, me falta algo. Que no tengo nada. Y si alguien canta y yo bailo, improvisamos aquí. Eso hace un buen bailarín. Y si... Uy, espérate. ¿Y si cantas tú y bailas? Venga. Ajá. ¿Eso significa que me van a pagar más? No. Eso significa que estás haciendo unas pruebas para ver si eres apto para trabajar con nosotros. Y de momento, vamos. Bienvenido una mierda. Está bien. Pues voy a cantar. Denme un segundo. Voy a cambiarme allá porque qué vergüenza. Vengo ahora. Tienes que venir, sexy. Tienes que venir, sexy. Enseñando cachito. Tenemos que ver cómo tienes el cuerpo. Ok, ok. Tienes que ser empotrable. Aquí, aquí. Me voy a cambiar. No vean, por favor. A ver. ¿Pero cómo puedo caminar así, sexy? ¿No se puede? Hola, chicas. Ya llegué. Madre mía. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal mi cuerpo? A ver, tenemos que ver primero cómo cruzas para allá andando y cómo vuelves corriendo. A ver. Ok, ok. A ver cuál es tu formación física. A ver. Ok. ¿Por la carretera? Sí, sí. Cruza, cruza, cruza. Ay, qué nervios. Es mi primera vez. Ajá. Mi primera vez. Uff, mal empezamos. Mal empezamos. A ver. Ok, estoy bien Ok, ¿qué tal? Lo hice Vamos a ver Prueba número uno Y yo te doy un Tres, sobre diez ¿Por qué? ¿Por la caída? Segunda, segunda prueba Vamos, muéstrame Aquí Musculito, muéstrame musculito A ver qué tal, cómo Y las piernas, a ver Remágate un poco los pantalones, porque a lo mejor Tienes unas patitas de pollito No tengo Mira mis glúteos Salí a mi abuela Que se note el día de pierna Pero si tienes un culo carpeta ¿Qué dices? ¿Cómo que culo carpeta? ¿Qué es eso? Pues planísimo Sí Plano, plano los de ella Disculpa Paloca tú, calva, eh No te metas con mi camarera Que no te echo nada ¿Qué me acabo de decir el payaso? No, no, no Que me acabo de llamar el payaso Este Bueno, a ver Trato Para la pública Un, dos Sobre diez Voy a tener en cuenta que está la jefa delante Porque si no te hubiese cambiado ya el signo del todo Mira, escucha Con ese pelo parece que se está encargado un unicornio Tío, qué hablas No, calma, calma, calma Vamos a empezar Que corra un estúpido velo A ver Sí, sí Venga, va Marca musculito, a ver A ver Que se te vea Y queremos verte las piernas A ver Mira, ahí van Mira mis brazos A ver Espera Ay, es que la costumbre Sí, sí Tranquilo, tranquilo ¿Cómo hago para mostrar mis brazos divinos? Ay, es que me duelen mis brazos No sé por qué Están muy duros ahora mismo Caerse hacia atrás De la mano Sacar dedos Esperar Corredor, sorpresa Vale Pues a ver Cantar Te va a tocar cantar para bailar Primero Música, disco Ok, ok, ok Mira, hago las dos a la vez Escúchame A ver Llega a una Niño Una abuelita Honestamente Te digo una cosa Mi gato cuando va a vomitar una bola de pelo Hace el mismo ruido Bueno, pero Pero cómo se canta Pues un ritmo disco Tío, una canción de disco En plan ya que se Buena, buena Buena, buena Buena, güini, guana Buena, güini, guana Buena, güini, guagua Buena 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 Hola Sí Dancing queen Dancing queen Por casualidad ¿Ya hacen cuenta de la jefa? Yo Yo, hijo Ahora mismo me gustaría ser otra persona menos la jefa, la verdad Pero sí, soy yo Yo espero que este no esté buscando trabajo también Bueno, pues si lo busca No, no Usted no fue con la que yo hablé ayer en Venice En Venice ¿Tú eres el cantarín? Sí Usted el cantarín Ya lo tenemos todo El que canta y el que baila Es verdad Es verdad Vale, una pregunta Bueno, espera Que estoy terminando la entrevista con este hombre Vale Música un poco porno Venga Así Baila erótico Sensual A ver, espérate Para las nenas Para que lo gocen Tiro 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 Mira, traje unos Unos palos de luces A ver A ver Tráelos, tráelos ¿Has traído pasos de luces? Tráelos, tráelos Cógelos del coche y tráelos Venga ¿Son halógenos o lúceles? Los tenía debajo del pantalón Ya los saco Debajo del pantalón Sí, sí, sí Este baile lo ensayaba mucho con mi abuela Este no es fiable Con la abuela Espérate Le pido un baile porno Si dice que lo practicaba con la abuela Sí, sí Ella me enseñó De Guatemala Guate peor, ¿eh, niña? Comenzaba así Sí, mira Mi abuelito me decía Tito, sigue Tito Increíble ¿Qué tal lo hago? Increíble Un regulenchi, eh Eso no es paso porno Eso sí es porno Míralo Además con uniforme y todo Si es que Vale Ahora necesito que me hagas un baile Un bailecito Más pornoso Más pornoso para las nenas Venga Más pornoso Ok, ok Aprende el segurata Que este sabe Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Así me das en polo A usted la que en Japón Mira, mira Pues algo así Uy Bueno Me derrito como el chocolate Claro, pero tú Tú ten en cuenta Se te van a acercar las clientas Y te van a decir ¡Ah! Tienes que decirle cosas Que hagan Que te pongan billetes En la raja del tanga Ok ¿Tú qué le dices A las clientas bailando? A ver A ver ¿Quién fuera jaula Para encerrar al pajarito? Ah, no Al revés Al revés, ¿no? A ver Venga Ojalá ser pajarito Ok, ok Déjame pienso Si no fue la homosexual Para salir a toda la noche Contigo No, está mejor Sí Sí, sí Pues a la jefa Le ha hecho más gracia que a ti Si tu pierna izquierda Fuera viernes Y tu pierna derecha Fuera domingo Yo quisiera quedarme En el sábado Joder, macho Es más malo que su puta madre ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venga Inténtalo otra vez A ver si en alguna Provocas Aunque sea Un perro en celo Venga Ok, ok Eh Hola, mi amor Soy tu colágeno Eso es cuando entra Una señora mayor No lo he pillado Yo tampoco Lo que pasa es que La gente mayor Pierde colágeno Entonces como yo tengo Pues 30 años Tengo el colágeno Y estoy en la juventud Aún Sí, sí Lo que tú Bueno ¿No quieres intentarlo otra vez? A ver si algo De verdad Termina siendo provocativo A ver Déjame pienso Eh Madre mía Si tú fueras una flor Yo soy la abeja Para Ay Dios Hacerte la foto La fotosíntesis La fotosíntesis La fotosíntesis La hacen las abejas O sea Esperen Silencio Silencio O sea De todo O sea Te podría Denunciar por estafado Primero Has dicho que eras guapo Y no eres guapo No soy guapo Segundo Segundo Parece que nos estás vacilando Tío Como que las abejas De la fotosíntesis Anda Lárgate de aquí No te voy a contratar Lárgate de aquí Por cateto Cobro barato Cobro barato Cobro barato Pero si Si tú tendrías que pagar A la gente Para que te vea Puta madre Otra vez de basurero Otra vez de basurero Si es como se va Si es como se va Si es como se va Ay Tadre Mira mira Aprende 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 A las plantas que hacen la fotosíntesis no eh ¿A quién va a conquistar? A un señor de 60 Hombre por lo menos Tiene más movimiento en el culo Y grasilla para que se mueva algo Que no tiene en culo carpeta Cantarín ¿Quién hace la fotosíntesis? ¿Las plantas o las abejas? No no Ha dicho que las abejas Le hacen la fotosíntesis a las plantas Es un juego de palabras Uy bro Es un juego de cateto ¿A dónde estudiaste? Para no ir Para no llevar a los niños Qué vergüenza Pues sí Un poquito sí Sordera Que no te contratan Ni un pie no más tarde ¿Llevas una tona? ¿Eso quiere decir que no voy a trabajar? No Tengo toda la actitud Tengo que actitud Pero si no tienen el cuerpo Ellos se lo pierden Usted puta jodanse Jodanse Como los odio Tenemos que hacer una historia Hola pues Hoy me humillaron Me humillaron en este lugar Me dijeron Báilanos y te contratamos Te vamos a pagar mucho dinero Y pueden creer que Que no me pagaron nada Me dijeron que bailaba Como una mierda Me dijeron que Que lo hacía mal Miren Voy a exponerlos Este lugar El Bahamas Chicos No gasten su dinero En este lugar Yo soy lo suficiente Guapo Y yo me valoro Ahí está Duis Duis ¿Me escuchas? ¿Y tú? ¿Eh? ¿Duis? Ya hice la entrevista Duis ¿Entraste? Sí Sí, pero Me estaban diciendo Que pues Tenía que bailarle Sensualmente Y pues La jefa Y la gerente Que estaba ahí Tuvieron que correr Porque yo creo que Pues Se calentaron tanto Con mis bailes Que Que pues No sé Se fueron Y pues Yo dije No, lo siento Pero no voy a trabajar aquí Hay muchos lugares ¿Cómo trabajar en este lugar de mierda? Exacto Hay muchos lugares Es una mierda Es una mierda Este lugar Es una mierda Imagínate que te hacen divertir En todo el público Son unas mañosas Exacto Me dijeron que Yo soy el más guapo Aquí de todo este lugar Y Y que Que este Ay, ¿qué más me dijeron? Ah, que quizás Iba a haber mucha envidia Por los otros empleados Y dije No No estoy para eso Pues sí, claro Fue claro Sí, seguramente Te dijeron eso Exacto Duis Pues Duis Muchas gracias por escucharme Duis Voy a buscar trabajos En otros sitios No, tú te preocupes Eres mi único amigo En la ciudad Y aparte de mi papá Sí Pues Duis Nada Voy a comer Estoy que Tengo mucha hambre Hablamos más tarde Pero tienes dinero, ¿verdad? Sí, tengo mucho dinero En mi cuenta Ah, ya Pues muy bien Está bien Yo ya también Ya estoy llegando Por mucho dinero Ah, bien Duis Pues hablamos más tarde Mucha suerte Sí, sí Sí, cuídate Cualquier cosa me avisas Igualmente Bye Cuídate Cualquier cosa me avisa Cualquier cosa me avisa Cualquier cosa me avisa Lo que pasa Es que quiero Espera, espera Espera Esas sirenas Lo que pasa es que me siento muy inseguro en esta ciudad Perfecto, ok Y quisiera saber si puedo sacar alguna licencia De algún arma Algún cuchillo Y dónde lo puedo hacer No sé No sé Te deseo, alumno, promesa Ah Estás aprendiendo Pero seguro que hay que escucho gente en radio Espera ¡Puta madre! P-U-B-F No Sup Oye, porque estoy Porque estoy en esta pose Llevo yo otro como extra Joder Vale, pues la llevo yo Eh ¡Puta madre! ¡Otra vez! ¡Policías de mierda! Aquí son unos asquerosos todos Sí ¿Tú sabes de casualidad Dónde puedo encontrar un permiso para sacar un arma o algo? Ay, este lo guarde se ve muy seguro Cali, ¿tú sabes que ahora? Vengo conmigo Claro, claro que sí ¿Cuánto dinero tienes? Sí, pero no podemos hablar aquí en comisaría de ese tema, tío Quieres una pistola, ¿no? Deja veo, deja veo ¿Qué? ¿Qué? Que si quieres una pistola, digo Yo sí quiero una pistola Que si quieres, coño ¿No estabas preguntando por pistolas? Sí, sí, sí Quiero una ¿Entonces cuánto dinero tienes? Tengo Tengo Mil Vale, vas a tomar Ok, ok Tengo Tengo dos mil ¿Pero cómo va a valer una pistola dos mil? Ay, ¿cuánto? ¿Cuánto cuesta una pistola? Una pistola vale veintiocho Veintiocho No, es que ¿Cuánto dinero tienes? A ver Tengo dos mil Dos mil imposibles No, sí, sí, sí No, es que Me mudé hace ¿Cuánto dos mil me limpio el culo? Me mudé hace tres días Por favor, la necesito Nos vamos ahí ¿La necesitas? ¿Sabes lo que necesito yo? ¿Qué necesitas? Una ayuda americana que me hago una mamada cada vez que me levante Y no la tengo Y no la tengo ¿Qué? Y no la tengo Yo también necesito muchas cosas, ¿vale? Usa Tinder, usa Tinder No, no, no Yo antes he dado match Ah, yo también di match Bueno, está bien Puta madre Hola, ¿qué tal? Pues muy mal, tío Pues no sé Reflexiona Trabaja Es que trabajar no es de pobres, ¿sabes? Dicen al taxista ¿Quién es taxista? Bueno, yo creo que es el de la derecha De él ¿Eres taxista? ¿Tengo cara de taxista? No lo sé Dicen el de la derecha Estoy desempleado Desempleado Bueno, entonces Ya me voy a ir desempleado, tío Camisa en el gym, bro Lo vas a petar, ¿eh? No, no sé Lo sé Lo que pasa es que acabé de Llegar de una entrevista Y me dijeron que no Iba a ser un Bailador profesional de striptease En el Bahamas Hostias En el Bahamas Sí, pero me rechazaron ¿Por qué? Me dijeron que era feo Me dijeron que bailaba mejor Alguien sin brazos Alguien sin brazos Porque a lo mejor cobran subvención Sí Son unos hijos de puta Joder, hermano Como lo estás pagando, tío Me estás dando hasta pena, ¿eh? Llevo cuatro días Vete al kebab, tío A echar el currículum ¿Qué te ha dicho eso? Vete al kebab Con gente que está en general, tío Me lo dijo la dueña La gerente Ah, bueno Pues entonces nada Pero el polvo en el kebab Ahí Sale bien Pregunta por el jefe Es Ethan ¿En el kebab, me dijiste? Sí Aquí al lado del garaje central Tú pregunta por el jefe ¿Dónde está el jefe, Ethan? O si no Escúchame O si no te vas a un barato central, tío Le preguntas por Lucas, tío Y le dices que Desemplea a Eddie Y te contrata a ti, tío Ah, perfecto Perfecto Voy para allá No tengo tiempo para perder Hostia puta ¿Qué es eso del kebab? Quizás sea una joyería Quizás el kebab sea una joyería Y me van a pagar mucho Sí, eso debe ser Debe ser una joyería Lujosa Ya, pongo en el GPS Aquí está Acerca A ver A ver Por aquí Ustedes, ¿no? Sí Puta madre Es un restaurante De comida rápida La puta madre Pensé que era una joyería No, pues ¿Qué me pueden pagar aquí? Esto es lo que yo me merezco Se jodan todos A ver Espérate que estoy cerrado Vamos a hablar con el jefe Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? Hola, buenas noches Sí, lo que pasa es que estaba en el gimnasio Y había alguien que me dijo Y había alguien que me dijo Mira, ve al kebab Que están contratando gente Y quería saber si es verdad Ah, pues No lo sé Yo Es mi primer día La verdad ¿Ya es tu primer día? Sí Y el jefe no está, ¿verdad? Pues diría que ahora mismo no Ah, ok Pues ¿Qué tal es trabajar aquí? ¿Pagan bien? Bueno No lo sé Acabo de empezar ahora mismo Ah, ok, ok Ah, bueno Está bien Pues mucha suerte, amigo No estoy muy seguro No puedo ayudarle mucho Pero Pero gracias Se lo agradezco Por lo de suerte Ok, ok Te va a ir bien Créeme En un lugar como esto Donde pues Todo el mundo quiere venir Y atiende todas esas mesas Que están que se te desbordan Tantos clientes que hay ahí Mira Acepta la propina de él Te quiere dar más de 500 dólares ¡Hos de puta! Nunca consigo nada ¡La puta madre! Abuela Gracias por el carro de mierda Por eso es que se burlan de mí Ah ¡Puta madre!